¡Hola chicos! ¿Cómo están? El de hoy aquí en Chai Online. Vamos a continuar con nuestros episodios de Dead Light chicos y estamos en este refugio para pasar la noche. Ya que es muy peligrosa. Sí, estamos bien. Siempre. Siempre son malas noticias. Nunca han sido buenas noticias. Entonces dice, has completado el prólogo y ya puedes hacer el modo grab cooperativo. No me interesa el modo cooperativo, sinceramente. Estoy basándome en la historia solamente y eso es lo que voy a hacer. Entonces, ya anteriormente grabé algunas misiones en modo cooperativo y fue entretenido. No les puedo decir que no. Si, no. Es el hijo de la verga. Están acá, por favor. Espero que realmente me hayan servido. Esas habilidades me hayan puesto un poquito mejor de lo que estaba. Porque te obligan igual a tener que elegir una de ellas O sea, por ejemplo, no podría guardar los puntos para otra habilidad Que para mí la gilión, no sé, no me parece tan genial En serio Preferiría como que otra cosa Armar o matar o lo que sea Que me ayude en el ecosistema Pero también la gilidad por un lado es buena Pero no tanto para mí, no sé No lo veo tan útil Entonces ahí tenemos a otro de estos tipos gigantes Y parece que ya estamos haciendo mejor parkour que antes Vamos a tirarnos para acá Y vamos a subirnos al techo Bueno, y vamos a llegar aquí que es el punto de control Veamos Spike, ¿qué pasa? Crane, antes de que llegue al punto crucial, lo has hecho fenomenal De ahora en adelante, si necesitas algo, ven a verme Y para empezar, aquí tienes una linterna ultravioleta y un control remoto Si ves a un colérico, apúntalo con la linterna O haz que vaya una trampa Se activan con el control ¿Entendido? Entendido Perfecto Ahora al grano A pesar de tus esfuerzos, la misión de Brecken la ha fracasado Mierda, ¿está bien? Está vivo Pero tienes que volver a la torre Jade quiere ver a todos los exploradores Y tú eres uno de ellos Entendido Me pregunto si por fin conoceré a Brecken en persona Entonces Rango nuevo Superviviente Ok, soy un superviviente Eso es genial, chicos Soy un superviviente Y bueno, y como ya soy un superviviente Porque me lo he ganado Voy a tener que volver con Brecken Vamos a ver Aquí, esto trae cosas muy interesantes La verdad Vamos a probar nuestro nuevo poder Entonces vamos a ir al punto Que está muy cerca, la verdad No está ni siquiera lejos Esos no traen nada Y está acá arriba Estos zombies vienen Pero Ah, no sé No me preocupo Necesito subir allá Eso sí me preocupa Eh Voy a intentar irme por acá Parte de una sierra Genial Eh Y llegar aquí arriba Eh Y ya tengo esto Al habla Crane Informa Posible encuentro con el líder de la torre Dentro de un rato Recibido Confirma su identidad Y contáctanos lo antes posible Entonces yo trabajo para ambos bandos O sea, para dos lugares Y Constantemente estoy Arriba, que ven de ver peligro Soy un runner Así como yo lo veo Soy un runner Eh Los runners son los que corren Y huyen por su vida Llevando información O saqueando O lo que sea Entonces Este es el punto de entrada Voy a revisar Por fuera Y supuestamente Ya Aquí ya no debería ser peligroso Supuestamente Yo creo que ni siquiera es acá Chicos Es por arriba O sea Estamos en un sitio Que no Que más arriba es O sea Entonces veamos Como te van a dejar que te vayas Anda afuera y vas a ver Te van a hacer trizas Parece que la misión de Brecken Ha fracasado Pero vamos a saltarnos Este Oh, es cargo rápido Veamos Este tipo está hablando Buen trabajo 31 Digo Crane ¿Verdad? Muchas gracias Gracias Sí Se agradece Por Por la buena onda Eh Yo Anoche Un equipo de corredores Fue con Brecken A por un suministro aéreo Los mordedores Mataron a todo el equipo Los hombres de Rice Le dieron una paliza a Brecken Y me robaron el suministro Ahora Brecken Quiere ir en persona A por el próximo suministro Pero no podemos dejarle Tienes que ayudarme A convencerlo ¿Vale? Vámonos Él es Brecken ¿Puedes convencerlo? Jade ¿Quién es tu amigo? Kyle Crane Mira Brecken Lo último que necesitas ahora Es volver a salir Encontraremos otra solución Sin que corras peligro ¿Verdad Crane? Iré yo Yo lo haré Eso es Correcto Puede ir Crane Lo hará encantado Dios No te ofendas amigo Pero estás muy verde No puedes Crane se las arreglará Empezará en el lugar adecuado Y Elena tiene razón Te necesitamos aquí A cargo de la torre Para que nos convenzas De que no se acaba el mundo En fin Lo mismo Podríamos intentarlo de nuevo Antes de ir a ver a Rice Sí De acuerdo Bien Hola Buena suerte Crane Soy Crane Jeje Y soy el maestro De los carrores ¿Tienes un segundo? Ve al caldero Hablaremos pronto Ya Ok Entiendo Oye Tenemos que hablar Brecken Ha quedado muy malherido Es peor de lo que quiere reconocer Delante de los demás Se ha llevado un buen golpe en la cabeza Está sufriendo ataques Y no tengo Loratracks No creo que nadie tenga Cuando empezó la infección La gente consumía medicamentos anticonvulsivos Como si fuesen caramelos Se agotaron hace semanas Sí Así es ¿Cómo lo sabías? ¿Qué necesitas que haga, nena? Hay un hombre en la ciudad llamado Gazi Aunque no está muy bien de la azotea, la verdad Su madre tenía epilepsia Por lo que le compraba la medicación todos los meses La pobre mujer murió hace dos años Pero Gazi seguía yendo a la farmacia por las medicinas A Gazi le gusta su rutina Y puede ser muy insistente Así que se la seguían dando ¿Y crees que tiene un cargamento de ellas? Es la única persona que se me ocurre Que pueda tener lo que necesitamos Gazi vive bajo el vaso elevado Ah, no le hables de la muerte de su madre No lo entenderé Entonces, bueno Empiezan a salir Empiezan a salir Estas misiones secundarias Supongo O algo por el estilo Vamos a ver Que es lo que pasa Oye, tienes otro juego de llaves para la 202 ¿Cuál es el problema? Ahí dentro está pasando algo Y la puerta está cerrada con llave Entonces Yo tampoco quiero irme por tantas misiones secundarias La verdad No sé qué más es Deben de quedar muchas cosas En la casa de empeños de Damuth Un poco de todo Ahora mismo me viene bien cualquier cosa Ahí vienen otras misiones secundarias Supongo Entonces voy a tener que ir al principal Que es lo que tengo que ir Voy a buscar Ayudar a Crane Voy a dejar de lado esas misiones Chicos Solo pregunté por preguntar Lo único que voy a aceptar Como les digo nuevamente Son Misiones principales Y donde A ver Donde está esta Siempre me termino perdiendo Me termino perdiendo Supongo Que voy a tener que bajar El ascensor No sé Tal vez Si Para acá Si fuera eso Y nada chicos Me voy a ir despediendo Porque la verdad Que ya estamos casi con el tiempo Y prefiero despedirme un poquito antes Ya saben Suscríbanse al canal a la carrera Dejen like en el video Comenten abajo Y saben que abajo me viene el link Que dice Únete al equipo Y hacen clic Los va a llevar directamente A TGN Y desde ahí van a poder Comunicarse con ellos Y de todas maneras Esperar su respuesta Y si la respuesta Fuera positiva ¿Esto que dice? Dependiente Si el dependiente Dará objetos gratis Diario Una llave Y todo eso Ya bueno Y si la respuesta Fuera positiva Espero que sea así La verdad Les van a mandar un contrato O los van a hacer firmar Un contrato No lo firmen De inmediatamente Asegúrense De que realmente Es lo que ustedes quieren Y lo que están buscando Para su canal Si fuera ese el caso Ya saben Léanlo Asegúrense Y bueno Y como les dije recién Si fuera ese el caso Fírmenlo Y pásenlo bien Con TGN Así que nada chicos Eso va a ser Por el día de hoy Creo que también Me marca las misiones Secundarias Me pareciera Si se dan cuenta Esa casa Esa casa Esta casa Esta casa Esta infectada De zombies Y parece que quieren Que la limpie Que la limpie Que la limpie Eso es lo que me parece Que no No sé No me viene nada mal La verdad A lo mejor Para ganar un poquito De nivel Si le pego en la cabeza Sé que hago más daño Así que voy a intentar Pegarle a todos En la cabeza Ok Entonces Estos son armas O que son Si son armas Esto de acá Es clara Esto de acá Es Ah Esto es un refugio Me pareciera No estoy 100% seguro Si es un refugio Bueno Me lo marca Como refugio Si Y bueno Estas zonas Van a ser bien útiles No les digo que no Ya Bueno Voy a ir al día En la madre Que está ahí arriba Así que eso Chicos Le da Los veo En un próximo Episodio De Date Live Así que Cuídense 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 Gracias.